hola buenas tardes cómo les va chicas vamos a seguir reciclando se acuerdan que yo les expliqué que estábamos haciendo este pero en tono rosa bueno ahora lo vamos a hacer lo habíamos forrado todo se acuerdan lo habíamos forrado todo y le vamos a agregar la puntilla como otra puntilla y un adornito más con extracto bueno ahora lo vamos a hacer quería mostrarle en detenimiento una cosa que hay una sorpresa que no me van a dar los tiempos pero a ver las que pueden meterse en este en youtube voy a hacer un vídeo en youtube por fin no un vídeo en youtube voy a tener un poquito más de tiempo y si no voy a ver lo voy a compartir voy a tratar de que ustedes lo tengan miren este este es una preciosidad no lo que le quería mostrar que no le mostré el otro día esto con las agujas de que tengo la de crochet es esto mire y es porcelana usé porcelana flexible pero igual tiene vellón adentro o sea como que si hubiéramos usado una telita para un alfilitero pero usando porcelana flexible da resultado para ciertas cosas de resultado para el perito de las muñecas después vamos sirviendo de a poquito y yo les quiero mostrar la diferencia entre un entre una porcelana y la otra que salió nuevas para que ustedes sepan también el marca nicrón mamadora no la maneje todavía me gustaría no estaría porque quiero probar ese infinity que es una porcelana nueva que salió de mamadora que dicen que es flexible y seca enseguida es liviana o sea que tendría la condición que tiene la soft de nicrón más la flexibilidad en la flex de nicrón vamos a ver vamos a probar nosotros lo único que hacemos cuanto mejor material tengamos para poder hacer las cosas mejor no importa a veces las marcas bueno y yo por eso les digo bien acuérdense que es totalmente utilitario a juntar los potecitos de crema este también se los voy a enseñar la próxima la ollita y el detenimiento los gnocchis no hay quien hace mejor los gnocchis chicas y este que es una canastita bueno igual yo les bajé la foto de todos pero no sé si se veía bien y ahora viene la sorpresa la sorpresa es hermosa miren es la misma ojo es distinta porque bueno no tenía otra pero es el mismo procedimiento miren qué hermosa la lechucita bueno de estas yo les voy a enseñar lechucita vamos a ver si hacemos un duendecito paso a paso hacer y de paso modelamos y sencillo modelamos que vamos a modelar algo sencillo la cabecita algo que podamos hacerlo nosotras y que no veamos que nos faltan tantas cosas inclusive el estecado ven que es todo como si fuera un nidito bueno eso se los voy a explicar me encanta no está muy bonito hermoso bueno ahora voy a bajar la cámara vamos a seguir con otro y le voy a tirar una más para que hagamos y este y vemos este en este vídeo de le damos